Esta mañana se empezó a desarrollar en comisiones el Plan Castelo. Claro, en ese proyecto, enviado por el Gobernador, y ahora... Bueno, los primeros en exponer fueron instituciones y organizaciones provinciales, quienes además dieron su visión acerca de este proyecto, que implica la realización de obras con un endeudamiento emiliano que podría llegar a los 500 millones de dólares. Bariloche es una de las más importantes ciudades y la más poblada de los Andes Patagónicos. Un destino icónico a nivel nacional e internacional, considerado puerto de entrada y no distribuidor para la región. Patagónica por su alto nivel de conectividad aérea y terrestre, aunque insuficientes en su proyección futura. Aprovechamos esta ocasión para hacer público una vez más nuestro apoyo a la mejora en la conectividad con nuevas opciones y mayor competencia. Y servicios para quienes nos quieran visitar, no se puede pensar en desarrollo turístico sin conectividad aérea y terrestre. El turista impacta como motor económico de la ciudad. Lo que ocurre en el sector la afecta. La primacía de la actividad turística implica que la matriz económica de la ciudad sea considerada monoproductiva, generando importantes activajos en el orden de la demanda de mano de obra y de la vulnerabilidad social. Bariloche necesita ampliar su matriz productiva, por eso también acompañamos desde un principio el proyecto del Parque Productivo, Tecnológico e Industrial de Bariloche desde el sector turístico. La construcción del Centro de Convenciones de San Carlos Bariloche viene a atender un complejo y diverso grupo de requerimientos y necesidades que el devenir histórico de la ciudad ha depositado en el desarrollo turístico local. El Centro de Congresos y Convenciones no solo tendrá su uso específico, será un cambio transformador para la ciudad y la región. Nosotros creemos que Bariloche necesita diversificar la matriz productiva, ya lo decía el presidente de la Cámara de Turismo de la ciudad. Muchas veces se dice que con el turismo no alcanza, yo creo que no hay que plantear una falsa dicotomía, por eso celebro que se hayan incluido dos proyectos, uno más vinculado al turismo y otro más vinculado a la producción, porque ambos se complementan y permiten salir de esa falsa dicotomía de que es o turismo o es producción o es comercio, somos todos juntos los que tenemos que crecer y en definitiva la última línea que todos vamos a mirar es que este proyecto genere empleo y por esa razón es por la que sinceramente y desde la institución pedimos el apoyo a este proyecto, porque creo que es en última instancia lo que a todos nos preocupa. Bariloche todavía tiene una vulnerabilidad social importante que tenemos que tratar, que nos atañe a todos y por eso celebramos realmente que estos dos proyectos que apunten a ese punto final, digamos, se concrete y se incluya dentro de este plan. Esta es una oportunidad a su vez de generar un nuevo distrito urbano por donde está planteado que se va a hacer alrededor del kilómetro 8 en el marco de un proyecto todavía mucho más importante que tiene que ver con un parque urbano y con un parque de la ciudad, un desarrollo, de un nuevo replanteo de la ciudad turística y no solamente turística sino del uso de la comunidad también. Entonces por eso se está pensando en un proyecto multifacético, multipropósito, flexible, que se pueda usar todo el año, que tenga distintas características y que además sea un nuevo edificio emblemático. Así como nos pinta el centro cívico a lo largo de los años y todo esto, esta es la oportunidad de un nuevo ícono de la ciudad, un nuevo relanzamiento de la ciudad, ejemplo en el tema de la sustentabilidad. Bueno, hoy hay un proyecto fenomenal, hay un entusiasmo increíble con este tema, por primera vez hemos alineado los planetas, por lo menos en mis 30 años de participación en distintas instituciones, así que les pedimos que acompañen este proyecto.